Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a otra nueva aventura, otro nuevo episodio El día de hoy voy a estar explorando una locación Que esta si ya tiene un poquito de tiempo que vine Si no me equivoco tiene como dos meses, un mes y medio por ahí Sin embargo yo me percaté de una casita, igual le venía yo a dejar ofrendas Pero como que a veces tengo el tiempo limitado Entonces por eso no pude venir a visitarlo Porque este si está un poquito retirado de las demás locaciones Me quedan un poco cerca, bueno ni tan cerca verdad Pero este si está un poquito más lejos Y pues tuve que venir a explorar Tuve que venir a ver que es lo que sucede aquí Antes que nada vayan suscribiéndose, comenten, compartan Y suscríbanse amigos por si no lo han hecho Sean todos bienvenidos, vamos a darle amigos La casita está aquí ven Es sobre aquí donde estaba un nopal Si no me equivoco era este A parecer si amigos Me estoy percatando que pues todo está bien No hay nada Los dulces que le dejé se los ha de ver Pues ya ha comido ¿Qué más? Pues veo muchos hoyitos No sé qué es lo que significa esto Porque están aquí en esta roca En esta piedra Pero pues nada amigos Yo creo que será de por lo mismo La naturaleza Que así cobran forma a estas rocas Hola Amiguito estás allí Puedes darme una señal por favor Si me estás escuchando Hola amiguito Contéstame por favor Hola ¿Cómo estás amiguito? Hola Te voy a obsequiar una manzana amiguito Para que también lo disfrutes Allí Te voy a obsequiar lansana amiguito Monte Li Atlante Por favor Rob Alțe Porque Qu primer Hola Yo creo que también le voy a obsequiar un poquito de agua Un poquito de agua porque Si no No se va a hidratar el amiguito Aquí le voy a dejar su agüita Se ven como siluetas Vean Están así marcadas Ahí se ve como unos ojos Una nariz Está una roca amigos aquí Una roca enorme Debajo aquí está la casita Si amiguitos pues Todo está tranquilo amigos No se alcanza a ver Quise como quedar otra toma Para ver la casita Pero no se ve muy bien amigos Los aprecia muy bien Yo creo que El amiguito se habrá puesto feliz Ya que ya no lo había yo visitado Ya tenía les digo como un mes y medio Que no he podido venir Pero bueno Hoy me estoy encontrando aquí de nuevo Para alimentar al elemental Así posteriormente ganarme su confianza Y pues nada amigos Yo creo que también ya me voy a estar pasando a retirar Porque Pues tengo otro Lugar que recorrer Y pues si me queda lejos Pues les digo desde mi casa Va a venir hasta aquí Si está lejos amigos No les miento Pero bueno Parte de Me encanta explorar esto Y así ser mi amiguito de elementales Alimentarlos Bueno amiguito Me paso a retirar Te dejo Cuídate mucho Y voy a estar regresando Para ver Que es lo que ha ocurrido Por favor Quiero que Ah pero no traje una hoja amigos A la próxima Voy a traer una hojita Y un bolígrafo Para que me escriba Su nombre O lo que el guste Pero bueno Adiós cuídate Pues nada amigos Yo también ya me pasaré a retirar Porque Les comento Tengo un camino Que recorrer Muy largo Y así poder llegar A mi destino Vean lo que aquí me encuentro Unas montañas Muy bonitas En este bosque Y pues tengo que recorrer Algo así Pero Más mejor el camino Amigos Bueno Los dejo Gracias por acompañarme Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo episodio